Si nos quedamos acostados Hasta que sea verano Y recién ahí nos levantamos A comprar helado 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 Me gustaría estar con vos Caminar de la mano Como yo quiero estar No importa si nos vamos A ningún lado A ningún lado Oh, oh, oh No importa si nos vamos Amén Amén Amén